Nosotros ante este compromiso no podíamos fallar. La respuesta que estamos recibiendo de todas vosotras es tremendo. Y vamos a redoblar el impulso. Estábamos hablando de 300.000 deportistas. Vamos a ampliar el apoyo a 600.000, que va a suponer dos tercios, dos de cada tres mujeres deportistas en este país, va a recibir el impulso y el apoyo de Iberdrola. Vamos a ampliar las federaciones. Estábamos apoyando a 16 federaciones y vamos a apoyar a 32 federaciones. Nada menos. Vamos a duplicar por dos el apoyo. Y luego el tema de los torneos, las copas, estamos organizando 50 y vamos a pasar a 110. Estamos muy orgullosos y seguimos impulsando el deporte femenino. Contamos con todas vosotras para seguir creciendo y para que la igualdad y el deporte sean una realidad cada vez mayor. Es un orgullo poder trabajar con vosotras y contad con nosotros. Pero sois una inspiración. Realmente lo sois. Y creo que tenéis, además, estáis formando parte de algo muy importante para una sociedad como la nuestra. Sois los modelos donde muchas niñas, muchas jóvenes, pueden conseguir lo que decía Lourdes antes, que sí se puede. El deporte no tiene nada que ver con el género, ni con la raza, ni con la nacionalidad. Que el deporte tiene que ver con que uno mismo quiera. Pero lo que hacéis y los símbolos que mandáis a la sociedad que es tan importante es fundamental. Y bueno, pues como dice el título, son 600.000 razones para promover la igualdad en el deporte. Y ojalá, y termino como empecé, dentro de unos años, nadie hable de igualdad porque será una cosa normal en esta sociedad. Ojalá. Y seremos nosotros y vosotras los que habremos conseguido tener ese sueño y hacer que la igualdad no sea tema. Pues la igualdad será algo que tendremos todos los días. Estar aquí, me siento súper agradecida de poder celebrar esto con vosotros y empezar a formar parte de un equipo que está haciendo algo tan grande. Es dar un impulso como este a la mujer en el deporte. Poder formar parte de esto es increíble. Es un orgullo, creo que el deporte va creciendo, el deporte femenino, pero creo que también crece gracias a las oportunidades. Y tener oportunidades como Iberdrola, que apuesta tanto, pues al final da más visibilidad. Para mí es un orgullo estar aquí también, ¿no? Y representando el tenis y que Iberdrola apueste tanto por los deportes femeninos. Algo que a mí me emociona, sinceramente. Yo empecé a tirar con arco por los libros de los Juegos del Hambre. La protagonista pues tiraba con arco y digo, pues yo también quiero. Sí que es verdad que si yo, por ejemplo, no hubiese sido por la lectura, no hubiese empezado. Entonces, que se nos empiece a ver más en la televisión o en cualquier parte es muy importante. Y por eso quiero dar las gracias a Iberdrola por esta oportunidad. ¡Vamos! ¡Vamos!